Bueno, pues no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no llegue. Hoy se acaba el infierno de seis años que tuvimos que aguantar a un megalómano, a un mitómano, a un narcisista que no habíamos visto en muchas décadas en nuestro país. Un culto a la personalidad, al personaje, la cuarta transformación, imaginarse como el tercer Reich de Hitler igual, la cuarta transformación. Es muy peculiar en casos de este tipo de mitómanos y megalómanos en el poder. Ellos mismos se imaginan una historia de que han transformado la realidad. Pero hoy se acaba esta locura. Ya no más el chillido de este personaje desde el Palacio Nacional, los 40 mil metros cuadrados en que humildemente iba a vivir. Pero, ¿qué podríamos decirle hoy a Obrador después de seis años de estarlo aguantando? Después de haber polarizado al país, de haber radicalizado a los suyos simplemente por un objetivo electoral. Si al radicalizar a los suyos, los tiene más prendidos, los tiene más sobre las elecciones, sobre los votos, que fue lo que finalmente hizo. ¿Cuál es el saldo de un presidente así? Aparte de esa polarización entre los ricos y los pobres, las izquierdas y las derechas, los mestizos y los criollos, blancos y negros. Toda esta polarización rampante que no ha hecho ningún beneficio al país. Ah, pero se dice más o menos rápido. 200 mil homicidios, 200 mil asesinados en la República Mexicana. Nunca habíamos visto eso. 200 mil asesinados. 800 mil en la pandemia. El peor lugar para vivir durante la pandemia, según muchos expertos internacionales. El país donde más muertes hubo en personal médico, doctoras, enfermeros, auxiliares, administrativos de hospitales. Una mortandad que se pudo haber evitado, como ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Un excedente de 800 mil personas. 112 mil desaparecidos. Que por cierto, quisieron desaparecer y volver los 12 mil. ¿Se acuerdan de esta farsa, de esta locura? ¿Cómo se atrevió a querer desaparecer? 100 mil desaparecidos de un plumazo. Hasta que luego la vergüenza les llegó momentáneamente y volvieron a aparecer. 112 mil desaparecidos. Es una locura que hoy, cuando se están ahogando en Acapulco Guerrero, por segunda vez, este señor, este nervúmeno que trabaja hasta hoy, que hace como que trabaja hasta hoy en el Palacio Nacional, haya ido 27 veces a Sinaloa y a Valiraguato 7 veces, por lo menos que están públicamente anotadas. Y a Acapulco Guerrero no haya ido una sola vez a estar con las víctimas. Pero bueno, ese es el saldo. Sangre, dolor, muerte, conflicto, balaceras, masacres. Más de 700 masacres en seis años están registrados. 700 masacres. Es un hervidero a la alteración de cifras. Eso es algo muy importante de decir. Claro, capturaron al INES y al Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Capturaron al CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas. Y capturaron al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral. La información que normalmente tenemos oficial para darle seguimiento a los aciertos y errores de los gobiernos vienen de esas organizaciones que acabo de comentar. Pues las desaparecieron y las capturaron. Chécalo, en todas hay directivos, por ejemplo, el INEGI. De cinco directivos, cuatro son incondicionales de obrador. Y pues entonces le mueven un poquito allá, un poquito acá. El Sistema Nacional de Seguridad Pública quedó evidenciado por diversas organizaciones. Alto al Secuestro, Causa en Común, Los Sebastros Nacional Ciudadanos, México Unido contra la Delincuencia y muchas otras evidenciaron la alteración de las cifras como toda una farsa para engañar a la población. El Coneval, que es el que mide los avances y retrocesos de la pobreza, un incondicional en la dirección del Coneval. Entonces cambiaron la forma de medir y entonces ya no hay pobres, ya no hay pobreza, ya salieron de la pobreza. Y al mismo tiempo, porque hasta brutos son para hacer coincidir las cifras, el INEGI nos dice que hay 50 millones de personas sin acceso a la salud. ¿Se puede realmente no ser pobre si tienes nulo acceso a los servicios de salud? Pues por supuesto que no, es una farsa. Eso es lo importante de resaltar, me parece, de este gobierno. Todo es una farsa. Todo es una farsa. Todo tiene un doble sentido. Todo tiene un doble propósito, una agenda oculta. Algo que están haciendo para engañar y obtener rentabilidad electoral por poder y económica, evidente, por dinero. Su alianza con la delincuencia organizada. Siempre hemos tenido ese problema. Siempre se ha dicho que los gobiernos tienen relación con la delincuencia organizada. Bueno, y ahí está García Luna detenido precisamente por eso en Nueva York. Pero nunca habíamos visto tal glorificación de la delincuencia organizada. Tratarlos con sus derechos humanos, como respetables señores. El señor Mayo le dice este sinvergüenza de Macuspana a los delincuentes, a los narcotraficantes. Le pidió perdón al Chapo por decirle Chapo. A don Joaquín Guzmán lo era. Ese tipo de cosas, el cariñoso y fraterno saludo a la mamá del Chapo, evidenciando trágicamente a qué va las siete veces que fue a Badiraguato, más otras tantas a Sinaloa, con agenda oculta que nadie sabía. El saldo de este gobierno es uno que lo va a perseguir para el resto de su vida. Sí, un miserable presidente que abusó de todos los grupos de la sociedad, un gran manipulador, un pervertido, depravado, que lo que hace es precisamente engañar, simular. ¿Cuánta gente engañó que ahora ya se dio cuenta de lo brutal del engaño? ¿Cuánta gente sigue engañada porque le dice que se preocupa mucho por él y le da 100 pesos al día cuando le quitó todos los programas que le daban un sustento y programas a los que el Estado mexicano no puede evitar su responsabilidad? Programas como el Progresa que se encargaba de la nutrición y el crecimiento de los niños. Lo quitaron y le dieron 100 pesos en la mano a esas personas. ¿Con esos 100 pesos los papás, los abuelos, van a estar preocupados por la nutrición y crecimiento de ese niño? Es una responsabilidad que el Estado no puede rechazar. Lo hizo completamente. La atención a la salud. Recibían transferencia económica, dinero, pero tenían que llevar a sus hijos para verlos en nutrición, a la casa de salud toda la familia y a la escuela, los niños permanentemente. Hoy la deserción escolar es como nunca ha sido en este sexenio. Entonces, le quitó los soportes que tenían, los apoyos que tenían en diversos programas sociales, que se encargaban de algo en lo particular como la educación y hacer crecer el grado educativo o como la nutrición que les decía. Todo lo desapareció y los compró porque solo les da el dinero en efectivo. No tiene ningún objetivo. No hay padrones de beneficiarios. Nadie más públicamente sabe a quién le dan el dinero. Se están robando una parte muy importante, como bien lo dijo el exsecretario de Hacienda, rarísimamente muerto, cinco días después de que denunció que había un fraude de 600 mil adultos mayores que no existían. 50 mil millones de pesos se estaban robando ahí. Y a los cinco días, casualmente, un trágico accidente y se cae de la escalera. El que tenía pruebas, el que había sido secretario de Hacienda, el que conocía a fondo las porquerías que hacen en el gobierno de Obrador. Hoy se acaba ese infierno. Y yo les he dicho que peor que Obrador, peor que esa perversidad, que ese ente maligno, que ese querer atacar, querer radicalizar, querer hacer confrontar, querer humillar a todo el mundo, eso no lo tiene. La ilegítima presidenta Sheinbaum. No, las cosas van a ser diferentes. Yo aspiro a que haya más posibilidades de discutir, de reflexionar, y menos agresiones del poder presidencial. Porque no es el mismo estilo, reitero, no está llena de esa perversidad, no tiene ese rencor social y esa inadaptación que tiene loco y que lo hizo sembrar odio permanente a Obrador. Creo que las cosas van a ser diferentes. No estoy diciendo que bien, ni estoy metiendo las manos al fuego por ella, para nada. Pero al no tener esa capacidad de hacer daño, esa perversidad, esa simulación de decir una cosa y hacer otra, de hablar en bien de los pobres y robarlos lo que temían, como el caso de Segalmés que le robó comida a los más pobres. De ese tamaño. Entonces, ánimo, el infierno termina hoy y vienen momentos muy difíciles, la vamos a pasar mal, pero lo peor ya pasó. El troglodita se queda atrás y aunque esté atrás de la ilegítima Sheinbaum, aunque trate de manipularla y lo logre muchas veces, no va a ser lo mismo. Ya no lo vamos a estar viendo a él todos los días con el sonzonete ese que genera un profundo enojo, una profunda molestia, como se ha encargado de dividir al país. Se lo dijimos, era un peligro para México y miren todo el daño que ha hecho. Más de un millón cien mil muertos en el país en la espalda de este criminal vago porro que era un peligro para México y lo fue. Probadísimo. Ahora, ánimo, porque el infierno ya pasó, va a amanecer, la tormenta ya pasó y vamos a momentos muy difíciles, precisamente la herencia de este sátrapa y los radicales que están en el nuevo gobierno. Pero hay posibilidades reales de que tengamos más espacio para discutir, más espacio para participar, precisamente porque esa capacidad perversa de hacer daño no lo veo en la que está entrando y además hay una diferencia importante. No hay garantía, pero por lo menos Sheinbaum fue a la escuela. Obrador salió de alguna vez de su casa. Obrador no salió nunca de Macuspana, nunca entendió el mundo, nunca entendió que sus rencores eran de él, nunca entendió que esa inadaptación y ese odio lo iba a ser de este tamaño en la historia. Y para muestra, ahí está, ¿quiénes vinieron a la toma de posesión y despedida de Obrador? ¿Quién? ¡Nadie! ¡Nadie que se precie de ser un estadista democrático! ¡Nadie! 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 Ese es el aislamiento en el que nos puso este energumen, precisamente. Pero bueno, México es muchísimo más grande que una bola de cuatreros, que una bola de criminales, que estos rencorosos sembradores de odio, que estos corruptos ladrones que han desvalijado al país. Y para muestra, ahí están los multimillonarios, multimillonarios hijos de Obrador, que no tenían un peso, un peso no tenían. Son de Tabasco también, conozco perfectamente, un peso no tenían. Que eso no tenía nada de malo. No, lo malo es que se hayan hecho multimillonarios mientras su papacito era el Mesías del país. Pero tarde o temprano van a pagar sus culpas. Aquí o allá, pero van a pagar sus culpas. Nadie puede engañar a tanta gente tanto tiempo y no pagar sus culpas. Puedes engañar a algunos mucho tiempo o a muchos algo del tiempo. Pero no puedes engañar, como dijo Lincoln, a todos todo el tiempo. Y a este, a este sátrapa infeliz le va a llegar su hora. Tarde o temprano en los próximos años. Así que, ánimo, que el infierno se acabó y viene difícil, pero lo peor ya pasó. Así que, ánimo, adelante. México es muchísimo más grande que toda esta bola de Cuatreros. Así que, nos vemos en la próxima ya en un nuevo gobierno. Saludos. Gracias por ver el video.